Bueno, Maris Lady, aquí vemos, y amigos, maestros, aquí vemos un tanque con larva, o sea, ya ha identificado el médico, ¿no?, que tiene larva, esta agua no puede estar aquí porque es reproductora del mosquito, manera que hay que aconsejarle aquí a la familia, en el sector Santa Luisa, que hay que botarla, y luego entonces echar otra nueva, para ponerle alrededor su cloro y taparlo, porque no podemos tener este nicho reproductor, ya, lo demás está bien, vamos a hacer todo lo que tiene que ver, miren, todo esto, miren, todo esto no se puede tener, mira Maris Lady, sí, ya vemos, aquí hay agua por muchas partes y realmente se ven en un estado de descuido total, y con las lluvias que han habido en los últimos días, obviamente la situación se agrava muchísimo más. Mira aquí, por ejemplo, cae un agua aquí, vamos a ver aquí, vamos hacia aquí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver esta, otros reservorios, ¿qué vamos a hacer?, pero es que esta tiene un reservorio, no habrá que, hay que botarla, esa tiene un reservorio ahí, salud, salud pública, mire, aquí tenemos, necesitamos la aprobación para eliminarla, porque no podemos acumular donde haya criadero, exactamente, y aquí, ¿cómo?, también, también tiene, miren señores, toda esta agua, que es un agua que la necesita la gente, porque hay una crisis de agua, pero hay que botarla, es penoso, porque la gente también, por la situación del agua, está acumulando agua, es otro tema que tenemos que resolver urgentemente, ¿verdad que sí? Así es. Caramba, qué pena, Luis, que estamos viendo esta situación, dengue y crisis de agua a la vez, la gente tiene que almacenarla, pero miren ustedes resultados, es más la sal que el chivo, como decimos. Ya identificamos, en el operativo que se hizo, ¿no?, acá en esta casa, pues esto es Santa Luisa, que todos los tanques de agua que ustedes tienen almacenados, están como reservorio de dengue, con el mosquito reproductor, se ha identificado gusarapo, yo sé que hay una situación que por la crisis de agua, ustedes tienen que almacenarla, porque es muy difícil encontrar el preciado líquido ante esta situación, y nos apena mucho decirle que por eso puede tú morir, puede morir tu abuela, me dice que vive con tu abuela, por lo que el doctor de salud pública te va a dar algunas recomendaciones y algunas disposiciones. Sí, bueno, ese recipiente, esa barriga que está en positiva, tenemos que eliminar el agua, y cuando la eliminemos, lavarla, untarle cloro, y dejarte abate, este abate te va a durar alrededor de tres meses, le hace unos cuantos agujeros a la fundita y se le echa, eso es para esa agua que no va a consumir, sino para utilizarla en la limpieza y en el lavado de la ropa, untarle cloro en la barriga y mantenerla tapada, después ya que almacene el agua nuevamente. Correcto, entonces esto, ¿cómo es que se lo echamos? Se lo echamos, se le hace un hoyito y se entra un hoyito aquí. Se le hace un hoyito a la fundita y se echa en el tanque, por tres meses dura eso. Va a tratar, no le va a permitir que penetre el mosquito reproductor. Exactamente, entonces a la tres meses vuelve y se te cambia. Correcto, bueno, entonces haga la entrega. Le tenga párido para que estén párido. Usted le va a explicar a su abuela, usted solamente vive con su abuela. Sí, claro. Sí, usted entiende que esto es para ustedes, para mejoría de ustedes. Sí, para bien de nuestra salud. Correcto, correcto. ¿El agua, qué tiempo llega aquí? A veces cada cuatro días, a veces dura una semana, dependiendo. A veces dura mucho, a veces casi dura un mes. Wow, ese es el problema, por eso ellos tienen que almacenar. Pero vamos a evitar morirnos y vamos a buscar que esto sea eliminado. ¿Cómo no? Bueno, se entrega entonces del cloro, ¿cómo se llama esto? Abate. Abate, ¿qué es un abate? Es para prevenir como un insecticida, que el mosquito no se reproduzca ahí dentro de él. ¿Lo venden en dónde? No, nosotros nos damos allá en salud pública. ¿No lo venden en farmacia? No, no. Ah, buen día. Salud pública se le entrega gratis a la persona. Ok, ok.